Bien, mi nombre es Annele Govier, soy estudiante de 7 años en la carrera de Medicina Integral Comunitaria de la Universidad de la Ciencia de la Salud de la Ciudad de la Ciencia de la Salud 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 de la Salud de la Ciencia de la Salud de la Salud de la Ciencia de la Salud de la Salud de la Ciencia de la Salud 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 de